Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de MedCongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que desde cualquier parte del mundo, en directo o en diferido, nos ven a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy jueves 27 de junio del año 2024. En materia internacional, bueno, evidentemente todo el foco ayer se centró en Bolivia, donde desde el martes circulaban rumores sobre la probable destitución del ahora ex jefe militar Juan José Zúñiga, que comandaba el ejército de Bolivia desde el año 2022. El oficial había expresado su firme oposición al eventual retorno al poder de Evo Morales, quien se disputa con el presidente Arce, el liderazgo del partido oficialista de cara a las elecciones presidenciales de 2025. En una entrevista el lunes con un canal de televisión, incluso aseguró que detendría a Morales si insistía en postularse a la presidencia el próximo año. De ahí la sorpresa que causó su intento de golpe contra Arce. Al momento de su arresto, el general dijo a la prensa que el presidente le había pedido el domingo, abro comillas, preparar algo, cierro comillas, para levantar su popularidad. Según Zúñiga, Arce arguyó que la situación está muy jodida y que ameritaba una acción que le favoreciera. Juan José Zúñiga no sería el último alto mando militar implicado. La policía boliviana detuvo en la noche de ayer miércoles a un segundo jefe militar, acusado por la Fiscalía de Terrorismo y Alzamiento Armado durante el intento de golpe contra Arce. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció la captura del comandante de la Armada Boliviana, la Marina, Juan Arnés Salvador. Arnés fue presentado, esposado, en una conferencia de prensa junto a Juan José Zúñiga del Castillo. Señaló que Zúñiga y Arnés son dos militares golpistas que intentaron destruir la democracia y la institucionalidad de nuestro país y fracasaron. El ministro de Gobierno explicó que ambos se encontraban en el interior de una tanqueta militar que intentó derribar las puertas de ingreso al Palacio de Gobierno en la Plaza de Armas de la Paz, donde Arce tiene sus oficinas. El gobierno de Arce destituyó a Zúñiga y Arnés de sus cargos y nombró a nuevas autoridades. Por su parte, el expresidente de Bolivia y líder del oficialista Movimiento al Socialismo Más, dijo que después del repliegue de un pequeño grupo de efectivos militares que se encontraban en la Plaza Murillo y de haberse retornado a la calma en la sede del gobierno, suspendemos las movilizaciones convocadas en sus redes sociales. Morales también agradeció todas las expresiones de solidaridad y apoyo a la democracia boliviana expresadas por presidentes, líderes políticos y sociales del mundo y reiteró el llamado para que todos los involucrados en esta sonada sean detenidos y juzgados. Ciertamente, el intento de golpe fue condenado, Flor, por líderes de toda Latinoamérica y también del mundo. Y en Francia, tres días antes de la votación parlamentaria de alto riesgo, hay incertidumbre sobre el futuro político del país, con la extrema derecha subiendo en las encuestas. En función del resultado, el presidente Emmanuel Macron podría verse inmerso en una tensa cohabitación con un primer ministro de un partido de la oposición. Otro escenario sería encontrarse con un parlamento incapaz de producir una mayoría estable para gobernar la segunda economía de la Unión Europea. Las encuestas sugieren que los votantes podrían dar a la agrupación nacional, RN, de Marine Le Pen, más del 32% de apoyo, con una alianza de izquierdas que llegaría hasta el 30%. Hoy jueves, la encuestadora Harris, Interactive Toluna, pronosticaba que el RN estaba al alcance de la mayoría absoluta. Otros sondeos pronostican que se quedará corta. En todas estas encuestas, se espera un notable incremento de la participación con respecto a los comicios del año 2022, cuando en la primera vuelta acudieron a las urnas el 47.5% de los inscritos en las listas electorales. Ahora, los institutos de sondeo estiman que sería la participación entre el 63% y el 66%. Y por último, en Estados Unidos, hoy el mandatario demócrata Joe Biden y su predecesor republicano Donald Trump, casi empatado en las encuestas, se enfrentan en el primer debate de las elecciones presidenciales de cara al 5 de noviembre en los Estados Unidos, después de meses de ataques verbales. Millones de estadounidenses seguirán este cara a cara que se anuncia tenso a partir de las 9 de la noche hora de Georgia, uno de los estados más diputados en los comicios donde se realizará el debate. El demócrata de 81 años y el republicano de 78 van codo a codo en los sondeos. Según una encuesta publicada ayer miércoles por la Universidad de Kinipiac, Trump aventaja por primera vez a Biden con 49% de la intención de votos frente a un 45% a nivel nacional. Otra encuesta difundida el domingo por la cadena Fox, cadena que siempre ha sido pro-Trump, beneficiaba por el contrario al candidato y presidente demócrata 50% contra 48% de su rival. Ambos partidos esperan que el enfrentamiento de hora y media les permita ganar votos entre los indecisos, que podrían ser claves en noviembre. Aunque poco carismático, el actual presidente se presenta como garante de la democracia frente a un rival temperamental y propenso a discresiones falsas que nunca reconoció, entre otras cosas, su derrota en el 2020. El debate será moderado por dos periodistas de la cadena CNN, Jake Tapper y Dana Bash, siguiendo unas reglas estrictas. En un intento por evitar la cacofonía del primer debate de 2020, durante el cual Biden y Trump se pasaron hora y media gritando e interrumpiéndose, la cadena apagará el micrófono a cada candidato cuando termine el tiempo de respuesta estipulado. Además, el programa se desarrollará sin público ni teleprompter, el dispositivo que permite mostrar textos a los oradores para que lean sin apartar la mirada de la cámara. Biden, el presidente más viejo de la historia del país, lleva días encerrado con asesores para preparar el debate y tendrá que tranquilizar al país más preocupado por su evidente deterioro físico que por el de su oponente, pese a que solo es tres años más joven. Trump quiere explicar en Atlanta, la capital de Georgia, sus planes para encauzar la inflación, garantizar la seguridad en la frontera con México y poner fin a las guerras en el mundo. Estas elecciones enfrentan dos visiones radicalmente opuestas de Estados Unidos que giran sobre todo en torno al poder adquisitivo y la migración. En este sentido, Biden intenta desmarcarse de la retórica de su rival que acusa a los migrantes, muchos de ellos latinoamericanos, de envenenar la sangre del país. Nunca antes en la historia los estadounidenses habían tenido que decidir entre candidatos tan viejos, ni sopesar si confían las llaves de la Casa Blanca a un expresidente declarado culpable en un caso de pagos ocultos a una actriz porno y que se expone a una pena de prisión. Tienen otra opción, sin embargo, el candidato independiente Robert Kennedy Jr., que ha denunciado su exclusión del debate. Este sobrino del asesinado expresidente John Fitzgerald Kennedy, con muy pocas posibilidades de ganar, celebrará un acto el jueves en Los Ángeles, California, que será retransmitido en directo por la plataforma X. Está previsto un segundo debate el 10 de septiembre de 2024, dos meses antes de los comicios. Eso es lo más destacado en materia internacional, mi querida Flor Mishrachi Ángel. Bueno, y en el plano nacional hay varias cosas importantes. El contraronado Gerardo Solís está volviendo a ser él nuevamente. No quiere contestar si van a refrendar o no los pagos de ETSA. El presidente electo, José Raúl Molino, le ha pedido no hacerlo. Reiteradamente, ya van dos veces. Entonces, pues él contesta que haremos lo correcto y lo legal y ya. Sobre lo correcto, se pronunció ayer el procurador de la administración, Rigoberto González Montenegro, en una carta de siete páginas, en donde, como es su estilo, con mucha acuciosidad, hace un análisis jurídico que va desde la Constitución Política de la República hasta terminar en las leyes que rigen a ETSA. Y la conclusión del procurador es que, siendo funcionarios públicos de periodo y término fijo, no tienen derecho a cobrar ese tipo de indemnización, que sí es un derecho en el sector privado, en la empresa privada. Y lo que dice Solís es, las acciones de la Contraloría están regidas por la cultura de corrección y son estrictamente legales. Haremos lo correcto y lo legal en este caso. Y, obviamente, no dijo qué haría. Vamos a esperar a ver qué es lo que él considera correcto y legal. Es que a veces lo correcto no es lo correcto. O legal y correcto. Exacto. Porque a veces lo legal, Flor, repite. No es lo correcto. A veces lo legal no es lo correcto. Entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo maneja el Contralor. Lo cierto es que la Contraloría tiene representación en la Junta Directiva de TESA y eso fue aprobado por la Junta Directiva de TESA con presencia de la Contraloría. Sí. Bueno. El punto también es ese, ¿no? Los conflictos de interés. Oye, y entonces ya se... Por un lado, la bancada de RM, Dana Castañeda. Por otro lado, la bancada de Vamos, Walquiria Chandler. Vamos a ver si hay más candidatos. Del panameñismo, por ejemplo. Del panameñismo, por ejemplo. Sin embargo, ayer la bancada de Vamos se reunió tanto con el panameñismo, con la bancada del panameñismo, como con la bancada de Cambio Democrático. Porque todavía hay que esperar a ver qué sucede. Todavía hay tres días de capacidad de maniobra. Sí, me parece que vamos a tener, vamos a asistir el lunes primero de julio a un evento rodeado de incertidumbre, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. El PRD, en teoría, apoyaría a Dana Castañeda. Habrá que ver en CD qué hacen. Los de Moca seguirían con uno de los PP a Vamos y la otra mitad del CD. Habrá que esperar a ver qué hace el panameñismo, porque realmente, como venimos diciendo hace ratito aquí, esta balanza la va a inclinar el CD y el panameñismo. Probablemente más el panameñismo. Hay que ver si ellos van con candidato propio, si se unen a Dana Castañeda en RM o si se unen a Walquira Chandler en Vamos. Hay que ver eso. Eso puede estar interesante. Oye, Flor, interesante la entrevista que le hizo esta mañana a Tenógenes Rodríguez, al alcalde Mayer Misrachi. Y parece ser la constante, ¿no? Ahora más adelante vamos a tener en el programa a la representante electa de San Francisco, Serena Bambas, quien ayer tuvo la primera reunión de transición con el representante saliente, Carlos Pérez Herrera. Y vamos a ver unas imágenes que la gente yo creo que se va a sorprender, de en qué estado se encuentran los edificios de la Junta Comunal de San Francisco. Bueno, mira que ayer Ernesto Sedeño también puso la foto del despacho que le tocó a él, que era el que usaba Arqueseo Arias. Y veamos las imágenes, veamos las imágenes porque son impresionantes. Bueno, veamos las imágenes. Es, es, o sea, yo no sé, ahí da la impresión de que eso ha estado abandonado, que no se le ha metido un centavo en años, que hay paredes rajadas, techos con goteras. No, es una cuestión realmente dantesca, realmente dantesca. Y es la Junta Comunal de un corregimiento de los más importantes, si no el más importante, del centro de la ciudad capital. Es una cosa, o sea, mira eso, Flor. Te lo juro que parece una casa abandonada. No, parece, eso, eso... Parece una casa... Mira, mira, mira el estado de la cocina, por ejemplo. ¿Qué es eso? Mira los techos, tuberías, cables, etc. Esto es lo que se ve mejorcito, ese despacho. Y mira cómo está el aire acondicionado ahí. O sea, que parapetado ahí de una manera cualquiera. Mira el panel eléctrico. No, 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 esto es terrible. O sea, ahí no hubo gestión de mantenimiento, pero en años. No hubo gestión, punto. Yo diría que todos los años que lleva Carlos Pérez Herrera ahí no se dignó a meterle dinero al mantenimiento de un edificio público, que es responsable. Pero parece una casa condenada. Parece una casa condenada, exactamente. Sí. Es una cosa realmente dantesca, dramática. Mira eso, hasta... Yo diría que se amerita una inspección sobre la seguridad de ese edificio también. Porque, mira, los techos llenos de humedad... No, no, una cuestión... Impresentable, la verdad. Impresentable. Oye, volviendo al tema de TESA, que el presidente José Raúl Molino ha estado cuestionando eso ya por los últimos varios días. También es irónico que a quien él designa en la Oficina de Electrificación Rural, que es Antonio Clement, también se benefició de eso. Claro. Con una cifra mucho menor, creo que fueron como cerca de 14 mil dólares. 13 mil 846. Pero, pero, pero es el hecho. Sí. Es el hecho. O sea, no estamos hablando de la cifra, porque la cifra tiene que ver con los años de servicio, ¿no? En ese tipo de acuerdo. Pero ¿cómo puedes criticar eso y nombrar a alguien que también se benefició de eso? O sea, a mí me parece que son esos mensajes confusos que manda José Raúl Molino. Contradictorios, como bien anotabas tú ayer en tu columna. Son contradictorios. Pero bueno, ya... Hay que ver qué va a pasar también con los nombramientos que él no podía hacer e hizo. También hay, también hay una, hay una, hay una, hay una, un cuestionamiento jurídico de varios abogados que dicen, oye, pero, pero es que la ley establece que esos nombramientos no les corresponde hacerlos todavía en el menor de los casos. Y hay algunos que no les corresponde hacerlos, punto. Del todo. Del todo. Como el de esa lo llamaba en Promptur, por ejemplo. Como el del gerente de Promptur, que es una atribución en la ley que es de la Junta Directiva. Ya incluso Felipe Ariel Rodríguez, que está vinculado al sector turismo, como presidente del Consejo Nacional de Turismo, también llamó la atención sobre eso y dijo que espera que el presidente Molino rectifique, ¿no? En torno a esa decisión o a ese anuncio de, 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 de una eventual decisión o a esa nominación. Porque evidentemente no le corresponde a él. Entonces vamos a ver, Flor, está... Hay otras dos también. Hay que ver entonces qué, qué sucede con esas. Sí. Hay, entiendo que la Secretaría del Metro y otra de estas de empresas estatales, ¿no? De empresas que son 100% propiedad del Estado y que según el análisis que hizo el procurador de la administración en sumisiva ayer al presidente de la Junta Directiva de TESA, el ministro de Comercio, Carlos Rivera Staff, no les corresponde recibir ese tipo de indemnizaciones ni pueden celebrar ese tipo de mutuos acuerdos por salida de la institución. En términos fijos. Cuando tienen un término fijo, exactamente. Pero bueno, vámonos entonces a un cambio y volvemos con nuestra primera invitada del día de hoy. No se vayan. Bien, estamos de regreso en Cuarto Poder. Nos acompaña ya la representante electa del Corregimiento de San Francisco, Serena Bambas Laferla, que tomará posesión a partir del lunes primero de julio. Y ayer tuvo su primera reunión de transición con el representante saliente. Bienvenida, Serena. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, realmente ayer fue la primera reunión donde oficialmente recibimos algunos de los informes financieros. Primera y última. Y bueno, es muy preocupante lo que nos encontramos. Fue una reunión de casi dos horas donde estuvimos viendo los estados financieros de la Junta Comunal y como ya vieron los videos, no solamente está en muy mal estado la misma estructura de la Junta Comunal, sino que también los estados financieros donde nos han dejado una deuda de más de 179 mil dólares y casi 40 mil dólares de esa deuda son de la caja del Seguro Social. O sea que los funcionarios actuales de la Junta Comunal no están recibiendo su ficha del Seguro Social. Y aparte lo que más nos preocupa es que si tú estás trabajando y te están descontando eso y al final hay una deuda, evidentemente eso es un delito. Yo lo entrevisté hace poco, antes de la campaña, y le pregunté por ese tema del Seguro y dijo que ya se había subsanado. No, no se ha subsanado porque en el desglose de las deudas que nos dejaron están aproximadamente 40 mil dólares, entre otras, donde hay deudas de gasolina, de la luz, milagro que hay luz en una de las juntas comunales porque están a punto de cortarla también. Lo que más nos causó impresión fue el monto que nos dejaron en las cuentas. En desfuncionamiento nos dejaron solamente mil dólares y de inversión mil dólares. Entonces, realmente las imágenes que estamos viendo es para que los residentes sepan el estado que está la Junta Comunal de Carrasquilla y que nosotros vamos a estar pasando operaciones a la Junta Comunal que está en calle 50. Por el momento buscamos una solución porque podrán ver, realmente esto no es justo para un equipo de trabajo. Y bueno, esto es lo que ha estado sucediendo los últimos 20 años. Es muy preocupante, pero también queremos darle esa esperanza al residente que nosotros estamos preparados para enfrentar este reto y que vamos a trabajar en los proyectos que llevamos en campaña. Algunas cosas están cambiando también en el periodo de cómo nos vamos a manejar. Obviamente el presupuesto ya está mucho más recortado. Menos mal no le entregaron todo el PIOPS porque si no también se lo hubieran gastado. ¿Qué es el PIOPS? Bueno, toda la parte de lo de la descentralización, la parte de inversión, el dinero que se da para poder hacer proyectos y que también sabemos que está en rojo. ¿Qué les puedo decir? ¿Pero cómo se puede trabajar con mil dólares? Es mi pregunta. Bueno, en funcionamiento todos los meses entra 65 mil dólares. Eso es para pagar planilla y para el funcionamiento. Nosotros vamos a disminuir la planilla porque también estuvimos haciendo entrevistas a todos los permanentes y se notaba que había personas que realmente no sabían ni cuál era su rol. Así que nosotros estamos achicando la planilla y estamos estableciendo hojas de ruta para los primeros meses para que San Francisco no quede como en el aire. Nosotros vamos a entrar en los primeros días, vamos a hacer mucho mantenimiento, también el corregimiento para que sepan que vamos a hacer una atención ciudadana mucho más efectiva. Para los que están tratando de llamar a la Junta Comunal no van a responder el teléfono porque las líneas están dañadas. Realmente estamos entrando a una situación muy fuerte, pero quería que lo vieran con sus propios ojos cómo estaba la situación. Serena, he visto en tus redes sociales, particularmente en Instagram, que estás convocando a diferentes reuniones con los residentes del corregimiento, de los diferentes barrios del corregimiento para atender las inquietudes ciudadanas que tienen. ¿Cómo ha sido la respuesta? Sé que están programadas para después de que tomas posesión. No, hay algunas que ya hemos hecho, hemos hecho aproximadamente seis y han sido maravillosas. Las reuniones con todos los barrios de San Francisco lo hemos dividido para que también los vecinos empiecen a organizar sus nóminas de Juntas de Desarrollo Local porque esa es la organización constituida de los vecinos para poder empujar proyectos y realmente ha sido maravilloso. Los vecinos están muy contentos que están siendo escuchados, ya tienen proyectos en línea. Hay unas Juntas de Desarrollo Local más organizadas que otras, pero estamos preparándolos para ir a elecciones posiblemente a finales de septiembre para que todas estén activadas. Estamos contentos del apoyo que estamos recibiendo de los vecinos, pero también una de las cosas que nos comentan es que quieren sentir más transparencia. Vamos a activar la página web donde podrán ver todo el staff, la planilla, cuáles son los proyectos que vienen. Entonces, una renovación también viene de la mano de que los vecinos cooperen y los residentes se involucren porque los últimos 20 años realmente no habían tenido la oportunidad. Muchos me cuentan que querían hacer proyectos con la Juntas de Desarrollo Local y siempre había una pared por parte de la Junta Comunal que no los dejaba operar. Y la Junta de Desarrollo Local, cuando se constituye con vecinos organizados, una nómina organizada que va a elecciones, puede hasta recibir fondos de empresa privada, de donaciones de embajada. Pueden buscar sus propios fondos para empujar los proyectos que ellos mismos organizan y nosotros de la par apoyándolos. Así que estamos muy contentos, pero bueno, yo creo que no es sorpresa que el mantenimiento en Panamá, esa palabra pareciera que no existiera, porque no solamente es mi Junta Comunal la que está así. Yo he visto que varias instituciones están cayéndose a pedazos, pero para que un colaborador o un trabajador quiera cooperar y quiera sentirse a gusto, tiene que tener un espacio seguro y limpio en donde pueda trabajar. ¿Y cómo fue la reunión ayer? ¿En qué temperatura, qué ambiente tuvo esa reunión ayer? Bueno, inicialmente fue bastante cordial. Cuando empecé a leer los estados financieros, se hicieron algunas preguntas para saber realmente cómo se había recopilado una deuda de 179 mil dólares y cómo era posible que nosotros veíamos que se estaban haciendo unos pagos, por ejemplo, a las mismas distribuidoras por 199, menos del 2000, para que no tenga que ir a por Contraloría y a la misma compañía. Entonces, estábamos... ¿Cómo compañía de qué? Bueno, supuestamente de productos. Y me decían que era para bolsas de comida, pero no entraba en el periodo ni siquiera del tiempo de pandemia. Entonces, realmente sí hubo... ¿Y sí en el de campaña? Se podría decir, se podría decir sí, y también en el tiempo de diciembre. Una de las cosas que sí nos comentaron es que en diciembre obviamente se tiene que regalar la comida porque hay muchas personas necesitadas. Y si bien es cierto que hay muchas personas necesitadas, yo no creo que... Yo creo que hay maneras de hacer las cosas. Y bueno, habían muchos pagos que... Mejor dicho, deudas que eran abrumadoras. La de la Caja del Seguro Social para mí es una de las más preocupantes. Serena, dentro de esas reuniones para las Juntas de Desarrollo Local, ¿ya tienes pensado o ya te reuniste con Boca la Caja? Y lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque recordamos cuando en campaña denunciaste que fuiste a hacer tu recorrido proselitista en Boca la Caja y recibiste amenazas y te dijeron que ese era territorio ajeno. Esa fue la segunda reunión y nos fue increíble. Realmente asistieron más de 70 personas y están organizándose para hacer sus nóminas que no están siendo politizadas porque estamos revisando cada persona que entra a la nómina porque también eso es una práctica que estamos viendo en algunas otras Juntas de Desarrollo Local, en otros corregimientos, que el representante saliente quiere meter personas en sus Juntas de Desarrollo Local y realmente nosotros estamos siendo muy cautelosos que eso no suceda. Pero en Boca la Caja me recibieron muy bien, tienen muchos proyectos. El tema de los precaristas invasores de tierras se ha manejado de manera opaca por parte de Carlos Pérez Herrera en estos últimos años. ¿Qué ha pasado con eso en esta transición? Bueno, voy a ser muy franca. En la reunión de Carrasquilla se me acercaron varios vecinos de una comunidad que se llama La 380. Estaban muy preocupados porque estaban haciendo desalojos. Estos desalojos realmente es un proceso que se está haciendo de hace muchos años atrás y algunos de ellos me comentaron que el actual representante estaba prácticamente buscando una solución con el Ministerio de Vivienda para reubicarlos en un nuevo, se puede decir, proyecto donde iban a quitar la autoridad de aseo que está ahí mismo en Carrasquilla, en el centro de San Francisco y que le iban a hacer como una especie de proyectos, pero no hay nada tangible y los desalojos ya se están haciendo por parte del dueño de la propiedad privada y yo fui muy clara, yo creo en la propiedad privada. Y yo les comenté directamente que esto no era un problema en el que yo había sido, o sea, yo no tengo ni dos días de, me había reunido por dos días con ellos y les dije que, para ser muy franca, eso era realmente culpa de todos los 20 años que los habían estado mareando, porque los habían estado mareando para que los próximos cinco años también votaran por ellos y yo preferí ser muy directa y decirles, miren, yo prefiero caerles mal un minuto y diciéndoles la verdad en vez de marearlos, a decirles que les voy a prometer y prometer y prometer porque yo creo que si vamos a buscar soluciones de vivienda hay que ser sinceros de cuál es la situación de la propiedad privada. Yo fui muy franca, así como lo estoy diciendo ahora mismo, yo creo que en esos temas a veces tienen una parte gris, pero creo que lo mejor es ser honestos de que es una situación que ha estado pasando por muchos años y que si el dueño de la propiedad tiene su proceso de desalojo en regla, bueno, todas las autoridades competentes que están involucradas, incluyendo la policía que estamos en contacto, pues tienen que proceder y tenemos que buscar una solución de que si van a reubicarlos por lo menos sea en un lugar que sea salubre, que sea sano, en eso obviamente yo puedo intervenir porque hay muchas personas que tienen más de 20 años, pero yo en ningún momento le di mucho, o sea, yo no voy a decir algo en el que yo no puedo cumplir porque también eso es con el Ministerio de Vivienda. Claro, claro. Otra inquietud, Serena, mencionaste que todos los meses deben llegar fondos de funcionamiento de 65 mil dólares. ¿Esos fondos provienen de el municipio? Exacto. ¿Impuestos? Nosotros, no, los que vienen de los impuestos inmuebles es todos los fondos que vienen del IBI, de la descentralización. Estos son de funcionamiento y con esto nosotros pagamos la planilla, también tiene que entrar dinero de inversión que no se, o sea, que se dio por partes y que menos mal se dio por partes, normalmente se da por partes, pero que no se lo gastaron todo porque si no, no tuviéramos dinero para operar. Y has tenido oportunidad de conversar con el alcalde electo Mayer Misrachi porque esta mañana el alcalde también, o sea, el panorama de la alcaldía es tan crítico como el de la Junta Comunal de San Francisco, en el tema financiero me refiero. Es tétrica el estado financiero de la alcaldía y de varias juntas comunales, sí hemos estado en comunicación varias veces y yo creo que lo que nos toca es hacer recortes, sin embargo hay cosas que si necesitan hacer como proyectos y no se puede recortar todo, sabemos que va a haber autoridad y bueno, yo tengo entendido que hay muchas personas como botellas de la alcaldía que van a ser recortados. ¿Cuántas por ahora han visto? ¿Cuánta gente trabaja ahí en teoría? En la Junta Comunal de nosotros, aproximadamente unas 100 personas y nosotros estuvimos haciendo entrevistas con algunas que son permanentes y déjenme decirles, la verdad es que habían personas que pareciera que nunca habían estado trabajando ahí, le preguntamos a uno es que bueno, ¿cuál es tu jefe directo? Y no se sabía realmente, no me podían ni contestar cuál era su accionar en la Junta Comunal. Nosotros vamos a entrar con un equipo un poquito más reducido y como mencioné antes, con cuadrillas de mantenimiento, el corregimiento está en la desidia total, hasta lo más sencillo como cortar la grama, no lo han hecho porque dejaron de funcionar, hace tres semanas cerraron el depósito donde está toda la parte de la cuadrilla y de los que cortan la grama, los que fumigan, simplemente dejaron de operar y mandaron a todos o a la mayoría de vacaciones. Entonces tienes un corregimiento que está tratando de echar para adelante porque no es culpa del residente que ellos hayan perdido, pero no pueden dejar de funcionar y eso es lo que ha pasado y por eso es que ustedes ven que las calles, el monte está muy arriba, que nadie contesta al teléfono, que están los mosquitos, o sea, realmente simplemente dejaron de funcionar, no le han pagado vacaciones a algunos de sus trabajadores, algunos de sus trabajadores tenían más de cinco o siete años adeudados de vacaciones. O sea, realmente lo que nosotros encontramos en el estado financiero de la Junta Comunal yo creo que es peor que lo de la estructura, o no sé qué es peor, yo creo que entramos a vernos una gran sorpresa, pero todo esto que nosotros estamos comentando es para que ustedes sepan, pero que entiendan que tenemos un plan, que todos los proyectos que compartimos en campaña y que queremos hacer para el corregimiento se van a hacer, simplemente que van a haber unos ajustes. Pedimos el apoyo del residente, de la empresa privada, que quiera apoyar a la Junta Comunal porque lo necesitamos, todos esos vecinos que realmente quieren ver a su corregimiento florecer, los invitamos, nosotros estamos a puertas abiertas, es muy fácil localizarnos, así que bueno, eso es lo que está sucediendo. Van, vas a estar despachando el primero de julio en la sede de calle 50? En la sede de calle 50 vamos a estar en la parte administrativa. Calle 50, la esquina de calle 50 con vía porras. Ahí notan los correos también, ¿qué va a pasar con eso? Nosotros estamos compartiendo con correos, también hay una situación con correos que está en un estado muy deplorable, es una situación y algunas de las casillas no funcionan, entonces estamos llegando a un acuerdo de cómo podemos ajustarnos por el momento. ¿Pero la gente usa los correos de esos correos? Bueno, yo me sorprendí que aparentemente sí, es un, los adultos mayores más que nada usan los correos, pero sí, sí lo usan. Hay que dar una biblioteca también, de la biblioteca de José María Pinilla. Tampoco, nada más está el nombre y está mal, pero además se está cayendo las letras. Eso no está funcionando. Sí, 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 no está funcionando. Bueno, triste. Es el panorama que le espera a Serena Bambas, que va a gestionar y seguramente, Serena, tremendo reto, te deseamos éxito. Gracias. Yo vivo en el corregimiento de San Francisco, Flor también, así que de cómo le vaya de bien a Serena, va a depender el bienestar de todo el corregimiento. Así que, bueno, ya saben, a partir del 1 de julio va a estar despachando provisionalmente, ¿no? Mientras se... Exacto. Mientras se le... Hay que seguir trabajando. Se le da mantenimiento al Estado ruido sobre la sede de Carrasquillo. Los bomberos deberían hacer una valencia. Eso también vale, es el 3 de julio. Bueno, muchas gracias, Serena. Gracias por el espacio. Gracias. Ya volvemos. Bye. Estamos de regreso en Cuarto Poder. En esta ocasión nos acompaña la diputada suplente actualmente y diputada electa, a partir del 1 de julio, Walquiria Chandler, quien además ha sido ya oficialmente postulada por la coalición Vamos como candidata a presidir la Asamblea a partir precisamente del lunes 1 de julio. Bienvenida, diputada Walquiria Chandler. Muchas gracias, licenciado. Cuéntemnos, ¿cómo van esas conversaciones con las otras fuerzas políticas, digamoslo así, cercanas o que se pueden identificar más con la propuesta de Vamos que la otra fuerza que ya postuló también a la diputada, Dana Castañeda? Bueno, nosotros sentimos que son bastante positivos estos encuentros. Lo hemos mencionado. Si no existiese algún grado de afinidad o la voluntad de poder llegar a esos consensos, no estaríamos sentados fuera de cámaras. Le comentaba acá, Flor, tengo tres horas de sueño porque nos quedamos ya pasada la medianoche sosteniendo estas conversaciones. Así que son indicativos bastante positivos. Y lo que estamos promoviendo desde la coalición Vamos es precisamente eso, llegar a consensos. Se están reuniendo en un edificio en Costa del Este. ¿La oficina de quién es esa? Eso fue solamente el día de ayer por primera vez. Toda vez que la bancada, si eso lo vamos, somos menos. Desconozco de quién fue, desconozco quién concertó el sitio, pero usualmente cambiamos los lugares. Muchos analistas han interpretado que, dado el resultado de la elección del 5 de mayo, sería el escenario ideal para el presidente electo, José Raúl Molino, tener un cambio también en la Asamblea. Es decir, que no sea la política tradicional que es la que ha sido responsable de la mala imagen que carga la Asamblea. O sea, que hubiera una renovación de verdad. No solamente que va a haber 20 diputados de Vamos y otros diputados nuevos, es decir, solo se reeligieron unos cuantos diputados, pero esos cuantos que se reeligieron tienen el suficiente peso negativo para seguir enturbiando la imagen de la Asamblea. No sé si la diputada Gualquira Chandler esté en concordancia con ese análisis. Bueno, es una linda oportunidad para demostrar que es posible modernizar la Asamblea. Son 59 diputados nuevos de los 71 los que están entrando este 1 de julio. Y es una oportunidad para hacer las cosas diferentes y para entender el voto de confianza que dio la ciudadanía. No fue un voto electorero, fue un voto de confianza. Y es el momento de poder impulsar el país hacia adelante y adelantar una agenda país. Un mensaje de cambio también. Yo coincido que... Porque yo creo que la ciudadanía envía un mensaje muy alto y muy claro de que quiere un cambio, sobre todo en la Asamblea. Así es. Y entonces, usted, por ahora, no sé si vaya a haber otra postulación de algún otro colectivo político, de alguna otra bancada. ¿Qué información tiene? Usted es la que representa el cambio. Hasta ahora solamente tenemos conocimiento en firme de la candidatura de la diputada Dana Castañeda. Mi candidatura, ya la bancada hizo su comunicación oficial y desconocemos cualquier otra postulación en este momento. Y en este momento, ¿cómo van las fuerzas? O sea, ¿quién está apoyando a Dana Castañeda oficialmente? Bueno, no hay oficialmente hasta el 1 de julio, pero de la información que manejan ustedes, ¿cuántos diputados y de qué bancadas apoyan a Dana Castañeda? ¿Y qué diputados, cuántos, de qué bancadas apoyan a ti? Yo puedo hablar por los que se han reunido con la coalición Vamos. Nosotros hemos mantenido comunicación constante con las bancadas del panameñismo, cambio democrático, por supuesto con Movimiento Otro Camino, con diputados del PP, incluso nos hemos sentado con algunos diputados del PRD. Son conversaciones que se han adelantado. Así que, como lo hemos mencionado... ¿Con qué diputados del PRD? Varios diputados y por separado. No ha sido reunión entre bancadas y es importante decir esto. ¿Pero con qué diputados del PRD? Varios diputados en su momento de llegar a acuerdo. Vamos a hacerlo público de manera responsable con la ciudadanía. en este momento son conversaciones. Sería interesante porque, como quedó conformada la Asamblea, hay un grupo que tiene más diputados que otros, pero ninguno hace la mayoría que se requiere en ese órgano del Estado y, por lo tanto, hay que llegar a consensos. El principal consenso o el original consenso del 1 de julio va a ser el de la Junta Directiva. Pero desde ahí en adelante, por eso decía que el escenario ideal para el presidente Molino, si quiere sacar adelante su plan de gobierno y va a requerir reformas a legislaciones, reformas que se hacen en la Asamblea, es que las caras nuevas sean las que encabecen esta primera Junta Directiva de la primera legislatura, porque eso le da un aire fresco, un aire de renovación y un aire de poder llevar a cabo esos proyectos de cambios de leyes que requiere, por ejemplo, el del Seguro Social. Miren cómo ahí tenemos para que la gente vea... ¿Cómo quedó conformada la Asamblea Nacional para el periodo 2024-2029? Por lo menos... Son 20 diputados por la libre postulación, 14 por el partido realizando metas. Mientras se define la disputa en el circuito 8-2. 13 por el PRD, 8 por el panameñismo, 8 por el CD, 3 de otro camino, 2 del Partido Popular, que también ya agarran cada uno un rumbo distinto, 2 del Partido Alianza y 1 del Partido Molirena. En este momento, si vemos esto, sería 20 para Gualquiria. Ayer, cuando votaron, ¿fue unánime la decisión? Cuento con el apoyo de la bancada. Mi pregunta fue si fue unánime la decisión ayer. Y mi respuesta es que yo cuento con el apoyo de la bancada. Tratamos de hacer ese ejercicio democrático y ya el comunicado, que lo puede ver, lo mostraron en pantalla, ha dicho eso. Tenemos el apoyo de toda la bancada. Toda la bancada. Y algo importante, la bancada de vamos, los 20 diputados, vamos a votar los 20 diputados. No van a ser una votación fraccionada de que algún vamos a votar por aquí, otro vamos a votar por acá. Este es un mensaje importante para transmitirle a la ciudadanía. Los 20 vamos, votan los 20 vamos. Es la decisión desde ayer, pero hubo una elección para escogerte a ti. Es correcto. Mi pregunta es si todos los diputados de Vamos te apoyaron a ti. Y mi respuesta es consona con el comunicado de que cuento con el apoyo de mi bancada, soy la figura, y yo debo reconocer el esfuerzo. O sea, que no podemos ver el resultado de esa votación de ayer. Bueno, pueden ver el comunicado. Es que ahí no dice el resultado de la votación de ayer. Yo le puedo decir, apegada al comunicado, que cuento con el apoyo de la bancada y soy la candidata. En aras de la transparencia, a decir verdad, eso pudiera ser público. Bueno, podemos hablar con la jefe de bancada que maneja las comunicaciones. Bueno, en la práctica democrática, Flor, cuando se hace una elección interna, el compromiso que sellan todos es que van a apoyar al que resulte electo como si hubieran votado por él. Por supuesto. Y es lo que pasa con las otras también. Por eso. Pero si vamos a hablar de transparencia, me parece que eso es transparente. Sí, sí, de acuerdo. Pero ya te digo, cuando tú compites con otra persona para determinado, el que ganó es el que ganó. Entonces, sí, entiendo que había tres aspirantes, ¿no? Había tres aspirantes. Se da por descontado que cada aspirante votó por sí mismo. Entonces, ya ahí puedes uno armar. No sé, mira a Melitón Arrocha en las presidenciales. No sé, pero en aras de la transparencia, a mí sí me parece que eso es, eso es lo que iría acorde al discurso de transparencia que vienen teniendo. Nosotros tenemos otro discurso muy importante y es el discurso de hacer las cosas diferentes, de hacer las cosas bien. Yo respeto mucho a los compañeros que participaron y antes de la votación nos reunimos los tres, salimos del salón donde estábamos los 20 y nosotros acordamos de manera respetuosa y responsable para con los demás que quien saliese favorecido iba a contar con el apoyo desprendido de los otros compañeros. Y quedamos en el acuerdo de eso. Y no veo la necesidad de evidenciar cuántos votos tuvo cada uno porque al final somos un bloque, somos una coalición, vamos juntos y eso es lo importante. O sea que cuando yo estaba en mi vida anterior participando en un partido político, una vez se dio una decisión así, una elección, era para escoger el candidato presidencial, nada menos en el comité político. Y yo propuse que esto que les acabo de decir, que hiciéramos un pacto en que de cara al público, cualquiera que resultara ganador, recibiera el apoyo de todos de cara al público. Pero no prosperó esa propuesta y ahí surgió los famosos artilleros encabezados por Atoy Castro. Era cuando se decidía la candidatura entre Alberto Ballarino y Mireya Moscoso. Y el fraccionamiento posterior. Por eso es que yo digo que en democracia la disciplina consiste en apoyar al que gana como si uno hubiera votado por él, aunque uno no ha votado por él. Eso es lo que es el sentido de un verdadero demócrata, de alguien que confía en el sistema democrático. Totalmente de acuerdo. Todos somos importantes. Bueno, entonces, Gualquiria, ¿qué planes en caso de resultar electa presidenta de la Asamblea tiene la diputada Gualquiria Chandler en la primera legislatura? Lo principal es la agenda país. Nosotros todos estamos aquí habituados a una asamblea que tiene agendas individuales y no una agenda colectiva, no una agenda país. No se sintoniza la agenda legislativa con la agenda país. Aquí hay temas puntuales, vienen discusiones donde el país requiere que pongamos por encima al país de los intereses individuales. Eso es lo primero. Hay que modernizar la asamblea. La asamblea hay que imprimirle también la parte tecnológica que al final nos va a ayudar a transparentar, a eliminar la opacidad, a tener un parlamento abierto. Y algo que sin duda le interesa a todo el país es manejar presupuestos responsables, entendiendo la situación en la que nos encontramos económicamente todos en el país. Los proyectos buenos, como lo hemos dicho desde el primer momento, se van a apoyar indistintamente de quienes lo presenten. Y los proyectos malos o no potables para el país no se van a estar apoyando. ¿Qué estamos buscando? Hemos sido amplios, hemos tendido puentes y lo que nosotros queremos es una asamblea y una directiva plural donde podamos escuchar las distintas voces, donde podamos escuchar no solamente a personas que vengan de colectivos distintos al nuestro, sino que sea tan importante la realidad que vive el diputado de Darien como la que vive el diputado del 13-1. No tener esas diferencias. Que no haya tipos de favoritismo o un diputado superior sobre otro. Al final, cada diputado vale un voto, cada diputado es igual al resto y los proyectos que salen tienen impacto en toda la geografía nacional. Así que es importante que se conozcan. Entonces ustedes, por lo que estoy entendiendo del mensaje, estarían dispuestos, por ejemplo, que Gualquí Día Chandler sea la que encabece la Junta Directiva, pero que haya representación de los otros colectivos, no necesariamente de la coalición MAMOS, en los otros puestos de la directiva. Correcto. Eso es lo que hemos estado adelantando en las reuniones que se han dado y voy más allá, no solamente en las dos vicepresidencias, sino lo que está sobre la mesa es en la secretaría. Secretaría y subsecretaría. Exacto. Que sean figuras de consenso. Que son cargos importantísimos porque son los únicos que duran cinco años en el cargo. Tienen que jugar un rol importante. No son figuras decorativas. Si nosotros queremos conocer qué está pasando con el acta, qué es lo que se transcribió, la figura de secretario y subsecretario general es importante para tener una asamblea que opere y que le funcione al país. Entonces esto es algo que nosotros hemos hablado. No puede ser una figura impuesta, no puede ser una figura a dedo y no puede ser un tema de compañerismo. Tiene que ser una persona que llegue a hacer un trabajo porque sí es importante el cargo de secretario y subsecretario de la asamblea. Para ejecutar todo ese programa de renovación, transparencia, tecnología, etcétera, con eficiencia, se requiere tener un administrador como secretario general. Responsable y comprometido. Eso es algo que sí hemos hablado. Tiene que ser una figura de consenso y alguien que llegue a trabajar. Bueno, eso es importante. Ojalá pueda tener la asamblea ese nuevo aire que la ciudadanía está esperando porque yo, insisto, si yo fuera, a mí me gusta ser empático y ponerme en los zapatos de la gente. Si yo estuviera en los zapatos del presidente electo José Raúl Molino, yo estaría feliz con una asamblea, con esa pintura, con esa composición que nos plantea Walquilla Chandler y estaría muy incómodo con una asamblea dirigida con las otras fuerzas, que son las fuerzas tradicionales. Pero eso es si fueras tú o si fuera José Raúl Molino. No, si yo fuera José Raúl Molino, si yo estuviera en los zapatos, yo me sentiría a gusto ante el reto que tiene el próximo presidente con una asamblea renovada de verdad. Y eso incluye la dirección de la asamblea, me parece. Una renovación no solamente de las caras, sino de las prácticas. Y eso es muy importante también. ¿Cómo se nombra a los suplentes? ¿Te acuerdas que tuviste un cuestionamiento serio porque aparecías en la planilla de la asamblea bajo la figura de Crispiano Adames como asistente parlamentaria? Me encanta que me hagas esa pregunta porque me sirve para aclararte a ti y al país. No era de Crispiano Adames. Los suplentes no están dentro del marco de los cargos administrativos de la asamblea. No están dentro del manual. ¿Qué se hace o qué es lo que se hacía con la administración que está por vencer este domingo? Los suplentes eran absorbidos por la asamblea y asignados a diferentes direcciones, diferentes despachos. En mi caso yo estaba asignada a presidencia, que no es lo mismo decir que era el diputado Adames porque algunos medios intentaron falsear información diciendo que estaba en la planilla del diputado y eso no es correcto. Y me encanta porque yo siempre he sido una persona que ha dado la cara y este es un tema que, mira, pensaba que había sido superado, pero qué bueno que me ayudas a aclararlo, Flor. ¿Qué va a pasar con los diputados suplentes? En este momento ya contamos con un fallo de la Corte donde dice que los suplentes no pueden acceder a el monumento, que eso lo sabemos. Todas las veces que Walquira Chandler ejerció funciones en comisiones o plenos como suplentes, jamás recibí un centavo, jamás. Entonces los 1.500 eran... Yo estaba como administrativa, yo estuve... Y te explico, yo estuve realizando también labores dentro de la asamblea. Y algo que yo he dejado muy claro, alrededor de ya casi tres años, yo me desvinculé totalmente antes de empezar la campaña. Yo soy de libre postulación, nosotros tuvimos un periodo previo donde recolectamos firmas antes de la campaña en la que entraron todos. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora con los colegas suplentes que ingresen? El diputado suplente que entra a la asamblea o a cualquier institución del Estado no puede ser habilitado, no puede ser juramentado, no puede cumplir con las funciones de suplente. ¿Por qué tiene ese choque ahora en este momento? Con el fallo de la Corte. Claro, en este momento la situación es mucho más clara porque hay un fallo de la Corte. Existía un vacío legal en ese momento, pero ahora tenemos un fallo de la Corte. Bueno, muchas gracias, Gualtiria. Gracias, Gualtiria. Éxitos. Se nos acabó el tiempo. Gracias a vos. Gracias. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del Bronx y en RPC Televisión, el gordo y la flaca. Gracias.